Buenas tardes, mi nombre es María Soto, soy integrante del grupo La Pérgola. Es una compañía en realidad independiente que dimos en llamar La Pérgola, ya que nuestras reuniones comenzaron por allá por el mes de febrero en la plaza Benito Erosa y nos juntábamos en La Pérgola justamente a crear todo esto que hoy estamos viviendo con tanto entusiasmo y alegría. Les cuento que acá en la Capilla San José, en el barrio El Parque, en la calle Ituzaingó y Boulevard Varela, se dictan martes y jueves a las 18 horas talleres de teatro a cargo de Edgardo Álvarez. Un grupo de más de 20 personas de todas las edades, desde una niña de 12 años hasta una señora de 87. Es un grupo como verán muy heterogéneo, pasamos muy bien, así que desde ya que les dejo abierta la invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en participar, los días martes y jueves a las 18 horas, los esperamos encantados. Por otro lado, bueno, estamos ensayando Gutiérrez, estamos ensayando una nueva obra que se las trae y obras cortas en las que todos los integrantes del taller forman parte de esas obras cortas, que la idea es hacerlas circular por todos los barrios de Rosario. Y bueno, Nueva Albecia, Valdense, Juan Lacase, de donde nos convoquen. Donde nos convoquen, la compañía de teatro independiente La Pérgola va a estar, porque está en constante formación, ya que tenemos muchas ganas de aprender y de adquirir herramientas para mejorar en esto que hacemos y que tanto amamos. En este sentido, tenemos el honor de participar de los talleres de Gabriela de Lorrio, que es la directora de Sarita y Miguel, un grupo de Nueva Albecia, también muy prestigiosa, es una actriz y directora muy prestigiosa. Bueno, ella viene una vez por mesa a dictarnos unos talleres muy interesantes, también, aunque no formes parte del taller, podés venir a los talleres de ella, de Gabriela. Y también contamos con la presencia de un prestigioso director argentino, Salvador Amore, que también nos está dando talleres y nos brinda una tutoría de dirección, en realidad se la brinda nuestro director, que es Edgardo Álvarez. Pero bueno, estamos también todos aprendiendo muchísimo porque estamos aprovechando una obra nueva, que después le vamos a contar, para que a Edgardo, para ayudarle a Edgardo a la dirección. Y bueno, de paso nosotros actuamos y aprendemos un montón de Salvador, que es un gran actor y director. Lo importante es que no necesitas tener conocimientos previos de teatro. No, no es importante tener conocimientos previos de teatro, lo único que es importante acá es tener disciplina, compromiso y pasión por esto, que es hermoso. Y que no hay límite de edad, no hay una edad mínima, no hay una edad máxima, no hay sexo, no hay religión, no hay nada. Es abierto a todos. Y bueno, los esperamos, encantados. Es muy lindo. Muchas gracias y estamos a entrar a disposición como siempre. Gracias a ustedes por el tiempo y el cariño. Gracias.